Adiós mami nos fuimos ok bye que es la? ni la guava ni la guava que la guava es la guava que? como que la guava la guava este la guava este viven trendy me hice un mal no muy trendy me hice un mal Que la moda, o sea, a la moda, you know, no mufloa Yo, 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 yo. Ok, do I really look like a viejita? No, I don't. I look like a very trendy person. Anyways.